En el cielo y en el cielo me dirás tú, que los sentidos para ver se perderán. En el cielo y en el cielo me dirás tú, que la esperanza unirá. En el cielo y en el cielo me dirás tú, que los sentidos para ver se perderán. En el cielo y en el cielo me dirás tú, que los sentidos para ver se perderán. En el cielo y en el cielo me dirás tú, que los sentidos para ver se perderán. El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad War, my war, my war El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso El reto para estar en progreso, la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad El reto para estar en progreso, el caos de la humanidad